Hola, soy María Luisa Bueno y les invito para que puedan participar junto conmigo del Bingo Solidario de Bosque Sagrado. Ya yo participé y es una experiencia maravillosa. Es un momento de disfrutar con la familia, con los amigos, en alegría, de compartir. Además vas a ganar unos regalos maravillosos. Pero lo mejor de todo es dejar esa contribución amorosa para que Bosque Sagrado pueda seguir realizando su labor en favor de la Madre Naturaleza. ¡Los invitamos!